Ya casi Pero ya me cansé Este es el Primer asadero de Lupita Vamos a ver como le queda Ya ahí va, ahí va A ver Ahí va, ahí va, ahí va Ya le falta poquito, poquito, poquito Le falta Ya casi, ya casi, ya casi Es que la va a estar muy caliente Bueno ya, esa es una herramienta Pero pues, se ocupa todavía Mejorar la herramienta Ya sabemos que ocupamos Algo plano abajo para que lo apachurre bien Pero ahí va, ahí va, ahí va La cosa es que ahí va Está quedando bien chulo, ya nada más Ay chulada Vamos a probarlo Miren, miren A ver Espérate, espérate Pero ahí va, ahí va Le falta Mande Mande Las ocho y cacho Mira, ahí va Sí, a mí Ya Hay que lavarse los dientes Y bueno, las manos primero Los dientes Y arreglan lo de su escuela Esto fue de un balde No más Fueron qué, 10 litros O 14 o 12 No, como 10 10 litros Mira Ahí va, ahí va, ahí va Ay, señor Jesucristo Ya no más Ya no más Mira cómo le vas a hacer Y luego lo En salas Ajá Que lo salamos Es en serio Y luego ya lo llevamos Al agua fría Ajá Ya ves Bueno Yo les había dicho Échale sal al agua Y ya nada más Échala ahí Pues sí Pues sí Puede ser que sí Pero sí Complicarás Mira, mira, mira Ahí viene, ahí viene Estamos delgaditos ¿No, Lupita? Déjalo más grasecito Ándale Déjalo más grasecito Ándale Ándale así Más anchito Pero Sí Más anchito Más grasecito Sí Ahí va, ahí va, ahí va Ay, Señor Jesucristo Bueno, pues vamos a probarlo A ver cómo nos queda ¿Y por qué te ríes? ¿Eh? Pues porque me da mi gana, amigo ¿Por qué? Pues siempre me ando riendo Me río por nervios Me río por gusto Me río por Mierda Me río por lo que sea Prefiero reírme Mira Ahí va, ahí va Ahí, ahí Lo estás dejando Se me hace que delgadito Lupita Déjalo más grasecito Sí Digo, te va quedando bien Pero se me ha quedado Dejalo un poquito más grueso Es que mira Sí Pues no, no Pues ahí cálculale tú Pero No, sí, sí Sí, déjalo un poquito más grueso Sí Más anchito Más grueso ¿Está caliente? Está muy caliente Sí, está caliente ¿Está bien? Bueno ¿Ese cuándo va a estar ya? Mañana ¿Ya? Sí Hijo de Zumecha Ya estamos bien llenos Gracias a Dios Ay Bueno, pues hay que almorzar ¿Qué es este queso qué? Bueno, pues con la práctica Asadero Bueno En muchas puertas le llaman Oaxaca No Oaxaca Y otros que el quesillo El quesillo Pues vamos a ver el quesillo este A ver cómo nos queda A ver Ajá Pues en la mañana No es que esa Para mediodía Ojalá Este es para degustar No, este es para degustar así solo, ¿eh? Sin quesadilla ni nada Sí ¿Sí? ¿Sí? Con un vinito Bueno Ahora vamos a empezar a enrollarlo Buscamos la parte de acá La primera A ver si nos sale el enrollo, ¿eh? ¿Sí es de ese lado? Porque tiene su lado, ¿eh? Sí ¿Sí es? Chécale Creo que es al revés Creo que las líneas para... Creo No, sí ¿Sí va? Ándale, sí Ándale No, no, no está tan güey Sí Cérdate, el vele ahí estirando, acomodando Bueno, ¿o tú? No, me ocupo Ándale, 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 ándale Ándale Pero vamos a... Ándale Áhhh Lo vi, tira No puede ser Y ahí va, ahí va De la otra Ahí va, ahí va Deja de hacer el rollo Ándale Ándale Es que, ¿sabes qué? Si te fijas No, así están los otros, ¿eh? De anchos Y de delgaditos O poquito más dulcecitos Pues la cosa que va a la cosa Ándale Mírala, mírala, mírala Estoño, la del moño colorado Baja mío, se está desmayando No, 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 ahí va quedando, va quedando Es que me quiero despertar para probar el queso Ay, no, mire Tienes todo el día comiendo, mire Toda la noche comiendo Pues mejor vete allá como el becerro A mamarle a la vaca Oye, déjame ver Te voy a echar allá todo el día con la vaca, mejor Me sale más barato allá Mira, 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 mira Ahí va, ahí va Crúzale el enrollito A ver cómo Así es la vida Pues hay que experimentar ¿Verdad? Cualquiera puede ver Tan fácil que es ver No, no, pues ves Ves, disfrutas un chorro Yo estoy disfrutando Pero mira, se va a quedar bueno el quesito Y ese que lo Se exprime, se seca Se deja en qué o qué No, ya se embolsa Ay, chinga ¿Y al refri? Ya está listo Sí, al refri Pues sí, ¿verdad? Ya está listo Oye, está fácil la madre Ay, yo eso sé Y los perritos y los gatitos Saben, abuelo con Mira No es suero, es leche Lo que quedó Bueno, después del suero todavía Este es el más grueso Este lo pude haber estirado más Mira, ve Ah, sí Ajá Porque mira este Y mira este Pero como que es Eh Bueno Pues ahí, vele midiendo el agua a los tamales Y ya luego que aquí Esta puntita Que las contamos Por acá A la mecha Mira 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 Qué bonito Oye Qué chulada ¿Sí huele rico? Por eso me lo pude Ay, cabrón Un quesito ¿En cuánto está? No, no Hay que investigar ¿Así comercial? ¿No has visto? O sea Más chiquitos los que hemos comprado 120 120 Más o menos 200 Bueno, ya, ¿verdad? No, pues esta es pura crema y nata Queda de 150 Pásame la boncita Sí, es que en verdad Sí queda O sea, puro Porque aquí Mira Hoy está caliente Mmm Los gatitos Y el perrito Son abuelos Acá está bien frío No, no La verdad quedó perrón ¿Ya? Vámonos Señor Jesucristo No ¿Este es el tamaño De los que compra uno? No O más grande o más chico No me acuerdo No te acuerdas No me acuerdo A mí se me hace que son más grandes Sí No, aquel Sí Son así Sí, son así Son más grandes Bueno, investigamos Sí, qué ché Son más grandes y punto No, y hay que probarlo Sí Hay que echarlo a la pila eso, mijo A la pila Junto con aquel Te mando el video